Mario Vargas Llosa ha recibido a lo largo de toda su vida, como bien todos sabemos, los más importantes galardones que un escritor puede recibir. El Premio Cervantes, el Nobel o el Príncipe de Asturias. Esta ciudad, que es la suya, le ha nombrado además Hijo Adoptivo de Madrid y ha habido utilizado con su nombre una de las principales y mejor de todas las bibliotecas municipales de las que contamos. A todos estos reconocimientos me toca a mí, hoy, humildemente, contribuir con esta semblanza con motivo de la entrega del Premio Madrileño del Año 2022. Y tengo que confesarles que lo hago con pleno orgullo. Con orgullo porque nuestro homenajeado es un hombre que personifica en sí mismo una serie de valores que parecen de extraordinaria relevancia en el momento en que se encuentra esta ciudad de Madrid, en el momento en que se encuentra este país, España, y en el momento en que se encuentra esa comunidad de naciones hermanas que es Iberoamérica. Y eso es así hasta tal punto que la universalidad de Madrid en estos momentos se pueda afirmar que se llama Mario Vargas Llosa. Por lo tanto, vaya por delante mi felicitación a los miembros del jurado y a la revista Vivir Madrid por la visión y el acierto que han tenido con el Premio Madrileño del Año de este año, igual que lo tuvieron con el primer Premio Madrileño del Año. Honestamente, tengo que decir que no puedo pensar en una persona en que en esta ciudad pueda mirarse a sí mismo como en un espejo y en la que se pueda ver los rasgos que la hacen única, reproducidos tan fielmente como los rasgos que presenta Mario Vargas Llosa. Y al mismo tiempo que se identifica con el alma de la ciudad de Madrid. Nadie podrá acusar ni acusará a Vargas Llosa de ser un escritor encerrado en su torre de marfil. Su mente libre, en la que le estreché de mira los prejuicios, no tiene encabida. Le han llevado a levantar siempre la voz contra los enemigos de la libertad y de la razón. En esta semblanza podría traer el recuerdo de muchas de esas ocasiones, pero me limitaré a citar uno del que creo todos los maileños y el conjunto de los españoles. Nos sentimos muy orgullosos porque ocurrió precisamente anteayer hace cinco años. Me refiero a la apasionada defensa de la libertad, la unidad de España y el Estado de Derecho que hizo ante cientos de miles de personas en octubre de 2017 durante la manifestación histórica en favor de la Constitución española que mostró la repulsa de la mayoría de los catalanes por el intento de subversión de nuestro régimen de derechos y libertades.